Recuerda-me, de mi amor, recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, a que tengo que enviar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar El amor su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos desee Recuérdame Recuérdame, mi amor, recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar El amor su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos desee Recuérdame Recuérdame, mi amor, recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás Recuérdame, mi amor, recuérdame, no llores por favor